La madrugada de este domingo veintiuno de febrero, el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados oficiales de los comicios del pasado siete de febrero, después de analizar todas las reclamaciones realizadas. De acuerdo a los resultados, Guillermo Lazo pasó a la segunda vuelta con el diecinueve punto setenta y cuatro por ciento de votos junto al candidato Andrés Arauz, quien se llevó el treinta y dos punto setenta y dos por ciento de la voluntad popular. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Alfredo Borrero, el ex candidato a la vicepresidencia de la república por el movimiento creo, es el compañero de fórmula del señor Guillermo Lazo. Doctor Borrero, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, un gusto comunicarme con ustedes, estoy a su entera disposición. Muchas gracias por su tiempo, doctor, ¿Cuáles son sus expresiones ahora que los resultados oficiales dicen que usted y el señor Lazo están en segunda vuelta para disputarse con el binomio frente al binomio de UNES? Estamos contentos porque nosotros queremos un Ecuador libre y un Ecuador libre con todos los ecuatorianos, es decir, un proyecto diferente donde prime la libertad, vuelvo a insistir, y el hecho de estar en la segunda vuelta nos da alegría, vigor, fortaleza, y nos abre para conversar con todos los ecuatorianos sobre sus necesidades, sobre sus anhelos, y sobre sus problemas. El candidato Guillermo Lazo que ha venido a Quito el día de hoy agradecer a a los quiteños, a los pichinchanos que han votado por él, fundamentalmente Quito que le ha dado un mayor porcentaje de votos que al resto de candidatos, dijo que incluso está dispuesto a conversar, a dialogar, a buscar acuerdos, sobre temas que van en contra de los principios propios de él, de Guillermo Lazo, me refiero a temas del aborto, por ejemplo, tan polémicos en la sociedad ecuatoriana y en el mundo, y que de alguna manera ha tomado posición el candidato Lazo en en negativa aquello, al tema relacionado con la comunidad GLBTI, los derechos que ellos reclaman, igualdad de la mujer, abrirse más a temas ambientales, ha dicho, ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor Borrero? Yo soy muy respetuoso de los conceptos de las personas, y soy totalmente abierto a los temas complicados, más aún en mi condición de médico, y digo complicados porque generan entre la sociedad puntos de vista a veces de extremos, de extremos, entonces hay que conversar, hay que hay que respetar los pensamientos, los puntos de vista, los deseos y las aspiraciones de todos los ecuatorianos, el Ecuador es muy diverso, tiene una cantidad de componentes entre sus personas que tenemos que escucharles y tenemos que respetarlas, por ejemplo, el tema del aborto, por ejemplo, el tema de los derechos de la sociedad LGBTI, todos, todos tienen que, a todos tenemos que escucharles, y en eso yo tengo mi punto de vista muy, muy particular, vuelvo a insistir, por mi condición de médico. Es decir, usted es más liberal en el ámbito social, digamos, que el candidato Lazo, eso nos quiere decir. Yo tengo una posición, por ejemplo, sobre el aborto, en el que hay que incluir, hay que involucrar a las mujeres. Las mujeres son las personas que han sido violentadas, las personas que han sido humilladas, y las mujeres y su cuerpo. Entonces, a la la mujer tiene que opinar, y que y tiene que opinar con toda libertad, y cuando nos sentamos en una mesa a conversar de las discrepancias, podemos encontrar puntos de vista que nos llevan a tener concordancias, y eso creo que fue el mensaje de Guillermo hoy día en la mañana, y mi mensaje ha sido un mensaje permanente en respeto, consideración, y puntos de vista donde prime la condición humana por encima de las otras consideraciones. Vale decir, doctor Borrero, que esa línea liberal en lo económico que mantienen tanto el candidato a la presidencia Guillermo Lazo como usted, ¿Se puede abrir también un tanto liberal en materia social? Desde luego, estamos en el momento de escuchar, y creo que ese es el mensaje importantísimo, porque hay un gran grupo de ecuatorianos que tienen otro punto de vista, y que tienen puntos de vista respetables, la sociedad se solidifica cuando todos los integrantes de esa mesa social colocan sus puntos de vista, conversan, y puede ser que las posiciones sean antagónicas totalmente, pero cuando centramos ese compromiso en el ser humano, en la persona como tal, muchas veces tenemos que dejar algunas prácticas y tener que pensar en la persona. Yo soy un universitario, soy un profesor universitario, y universidad es pluralidad de pensamiento. Doctor Borrero, usted como médico y compañero de fórmula del candidato Guillermo Lazo se ocupará obviamente de temas de salud, así ha vendido el candidato Guillermo Lazo su participación en estas elecciones, y ha hecho un anuncio adicional que le ha encargado a usted que recoja experiencias internacionales sobre el proceso de vacunación para de las mejores prácticas en la región y quizá en otras latitudes, me refiero a Europa, Estados Unidos, se aplique en nuestro país en caso de obtener la voluntad popular y convertirse en el nuevo gobierno. Así es, yo este rato estoy sentado en el aeropuerto Mariscal Sucre, Sucre a punto de tomar un vuelo hacia Colombia, Bogotá va a ser nuestro primer puerto en el que lleguemos en la noche, mañana iniciamos reuniones desde las seis y treinta de la mañana, todo el día, con varias personalidades, autoridades, y personas vinculadas al tema de vacunación en Bogotá, porque Bogotá, Colombia en particular compró más de tres millones de dosis, entonces nosotros tenemos que aprender donde se hacen las cosas bien, vamos a visitar sitios de vacunación, y vamos a buscar vacunas, porque este momento existe un problema muy serio en el Ecuador, cuando han llegado por cuenta gotas las vacunas, y luego nos iremos a Chile, donde como conocemos, Chile es la experiencia más exitosa de toda Latinoamérica, en el tema de vacunación, visitaremos Estados Unidos para conversar mediante un acuerdo previo con las compañías productoras, lo que nosotros queremos es brindar vacunación a todos los ecuatorianos, porque vacunarse implica comenzar a ganar la batalla con la muerte. Ahora, doctor Borrero, el plan de vacunación sin lugar a dudas es capital en este momento, es muy importante, pero quizá igual de importante es tener la vacuna en poder de los ecuatorianos, lamentablemente, todos los esfuerzos que ha dicho el gobierno ha realizado a nivel internacional, hablando directamente con las farmacéuticas productoras, con los gobiernos de esas farmacéuticas, no hemos podido obtener una cantidad importante de vacunas hasta el momento, y las pocas que han llegado, nos hemos demorado en aplicarlas. Así es, nosotros hace tres meses aproximadamente desarrollamos un equipo de expertos, un comité de asesores donde dicten las políticas de vacunación, donde no se haga política con las vacunas, y eso implica dos partes fundamentales, la primordial, conseguir las vacunas, y hay que negociar con todas las vacunas, entendemos que de calidad, y segundo, no dilapidar las vacunas que llegan, mal utilizándoles en personas que no están dentro de los círculos de vacunación, que son las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, utilizando estas dos prácticas, nosotros vamos a buscar vacunas, vamos a ejercer un proceso de control sobre las mismas, y vamos a tener un proceso de vacunación listo que va a iniciar el veinticuatro de mayo, para lo cual también estamos pidiendo al gobierno ecuatoriano que nos haga el favor de explicar, porque esto no debe ser un secreto, Freddy, esto debe ser absolutamente claro y transparente, donde sepamos quién se coloca la vacuna, donde sepamos cuánto cuesta las vacunas, y donde sepamos cuántas vacunas llegan y están por llegar. Ustedes, doctor Borrero, tienen un plan ambicioso de vacunación, al menos esa ha sido su oferta de campaña, vacunar al menos nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días, estamos hablando de más o menos tres meses, es una meta ambiciosa, ojalá que pudiésemos conseguirlo. ¿En qué basan ustedes en la posibilidad de inmunizar a nueve millones de ecuatorianos en apenas tres meses? Tenemos aproximadamente dos mil dos cientos centros, subcentros de salud, hospitales de primero y segundo nivel, de el Ministerio de Salud, del ISPA, del ISPOL, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad. La Red Pública de Salud. Claro, si nosotros, si nosotros de la red pública, si nosotros vacunamos un promedio de cincuenta pacientes por día, estamos hablando de diez mil, yo soy medio malo para las matemáticas, pero en el tiempo que de los de los tres meses que son en noventa días, nosotros vamos a vacunar a nueve millones de ecuatorianos, y debo aclarar un punto que es importante también, sin tener participación del sector privado, yo creo que es importante que tomen actividad los sectores privados, hablemos los las la la las hospitales, centro de salud, de todas las ciudades, para que de esa forma ampliemos el nivel de cobertura, porque un día que perdemos en no vacunar, es un día que nos gana la muerte y la enfermedad. Entonces, hemos sectorizado, ya tenemos la información, tenemos los equipos suficientes, porque para vacunarse se necesita tener una enfermera, un auxiliar, una jeringuilla, y un y la y la vacuna, que es como el oro en polvo este momento, por lo tanto, nuestra gestión va en paralelo de aprender cómo se hace, por ejemplo, en Santiago de Chile están vacunando en los estacionamientos, la persona no necesita bajarse de su vehículo, señala su hombro izquierdo, llena antes de un formulario, inmediatamente le proceden a administrar la vacuna, mientras más ecuatorianos tenemos vacunados, vamos a generar mayor reactivación económica, y vamos a luchar contra la muerte, así de simple. Ahora, doctor Borrero, el tema visto así, con la experiencia que usted tiene, suena fácil, pero, por ejemplo, la vacuna de Pfizer tiene que tener y observar estrictamente una cadena de frío, esa es una pequeña gran limitante, especialmente en la costa, donde no todos los centros de salud de primer nivel, por ejemplo, cuentan con esa capacidad logística, digamos, de mantener la cadena de frío para específicamente la vacuna de Pfizer. Y otro tema es la denominada trazabilidad, que es un término médico, técnico, que no es otra cosa que el registro minucioso de los vacunados, saber sus datos principales, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fijar la fecha de la primera dosis para alertarlo de la segunda y que tenga el efecto que se busca con las dos dosis de la vacuna. Esto también parece fácil, pero es un tema complejo, doctor Borrero. Así es, yo le debo recordar que la vacuna Pfizer acaba de pedir a FDA un permiso para que ya sus vacunas no se lleven en congeladores de hasta menos setenta grados. Se va a poder llevar en congeladores de hasta dieciocho grados, que es el congelador que tenemos en las casas y que prácticamente existen en todos los centros y subcentros de salud. La trazabilidad de la vacunación va dado por un sistema mediante el cual nosotros utilicemos el chip que tenemos en las cédulas de identidad. Es decir, el registro va a estar paralelo mediante procedimientos coherente en que podemos nosotros ver a la persona, hacer un un estudio demográfico, porque recordemos que los primeros vacunados deberían ser en estos círculos, son el personal de salud, y hablo de personal de salud, no solo del médico, del médico, de la enfermera, del auxiliar, de la persona que trabaja en limpieza, y luego el grupo de pacientes vulnerables que están por encima de los sesenta y cinco años de edad y que tienen enfermedades concomitantes. Si vamos cerrando los círculos, nosotros podemos ir aplicando las vacunas, pero ¿Dónde está la controversia, mi estimado Freddy? Que se vacunan a las secretarias de los directores, que la lista que se envía para que sean vacunados en los hospitales no corresponden a los que deberían ser vacunados. Cuando, vuelvo a insistir, se entremezcla entre esto, la política, y no las políticas de vacunación, ahí viene el fracaso, ahí viene el problema que estamos viendo en el Ecuador y en otros países de Latinoamérica. Aparte de este tema que usted anota, ¿Qué ha hecho mal el gobierno ecuatoriano para que no despegue el plan de vacunación, no tenga eco su demanda de vacunas, no haya tejido un verdadero sistema de vacunación, sea público, exclusivamente, o mixto con el sector privado? Me parece que hay un punto fundamental que tiene que ser el punto de donde iniciamos todos los los grandes proyectos de transformaciones y esa se basa en una palabra y esa palabra se llama liderazgo, el que tiene que liderar esto debe ser el presidente de la república, el vicepresidente de la república, en este caso un médico como yo, de amplia experiencia, peor que perdone que lo diga, faltó liderazgo, faltó acercamiento, faltó conversar con todos los integrantes de la red de salud, pero desde luego que aquí hay otro factor evidente que ha que ha permitido que esto se fracase mediante dos cosas, una, esto es enseñante, una, es que no tenemos le estamos escuchando en todo caso tenemos una una buena un un buen sistema nacional de salud de tipo preventivo, ese es ese es el sistema de salud en el Ecuador es un sistema de salud tipo curativo y no hay redes primarias de salud, ese es el punto uno, pero el punto dos y para mí el más grave es cuando se interpone la política y se decide vacunar a las personas que no deberían vacunar por favoritismo, por parentesco, por amistad, una serie de cosas y nosotros en eso vamos a ser absolutamente estrictos en el manejo de las personas que verdaderamente deben vacunarse. El candidato Guillermo Lazo reveló que hasta el momento él no ha recibido la vacuna y que no lo hará hasta cuando le corresponda. En su caso, ¿Cómo está el tema? ¿Usted ya se vacunó, doctor Borrero? No, 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 yo tengo sesenta y cinco años de edad, por suerte no tengo coexistencia, es decir, enfermedades que me pueden complicar mi vida, yo no voy a recibir una vacuna cuando otras personas que están en primer nivel de batalla en los en las unidades de terapia intensiva necesiten, no he recibido la vacuna, me he cuidado durante toda la campaña mediante la utilización de mascarilla, lavado de manos, y el distanciamiento, me he hecho pruebas permanentes ahora para poder salir, me hice una prueba de PCR que ya debe ser la la décima prueba o más que me he hecho, yo no voy a recibir una vacuna ni aquí en el Ecuador, ni fuera del país, cuando no me toque el turno. Pues bien, doctor, Alfredo Borrero, queremos agradecerle por este tiempo que ha destinado a conversar con nosotros, sabemos que está a punto de abordar su avión para el itinerario que tiene precisamente en materia de salud, en la consecución de vacunas, son candidatos aún, no son gobierno, pero toda gestión que puedan hacer en favor de los ecuatorianos será bien recibida y bien vista. Doctor Alfredo Borrero, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy, le deseo lo mejor, y siempre estoy a las órdenes para conversar con ustedes, y para que los ecuatorianos sepan lo que estamos haciendo, le envío un abrazo, y una muy buena noche. Bueno, buenas noches también, doctor Borrero, esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.